La sede de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano es, desde hace varias semanas, el hogar de varias familias de Sirionós, a cientos de kilómetros de su tierra, Iviato. El temor al contagio por la COVID-19 y la falta de ingresos por la cuarentena decretada en Bolivia les hizo buscar refugio en la ciudad. Unas 70 familias se refugiaron en su sede, de las que algunas pudieron luego regresar a sus lugares de origen, pero otras siguen en esta urbe de algo más de un millón y medio de habitantes. Gregorio Alexander Ketty, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, que ya se recuperó de coronavirus, cuenta que se aferran a la sabiduría medicinal de sus ancestros. Bueno, tuvimos que agarrar la sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros a la medicina tradicional porque nosotros no contamos con recursos para poder comprar medicamentos, entonces por eso tuvimos que estar a plan de mates y con eso, baños también, a vapor. Sonia Oliver, miembro de la Confederación, cuenta que no tenían con qué comprar medicinas y las que tenían estaban caducadas, por lo que se han dedicado a hacer artesanías y pan para poder reunir dinero. Allá los hermanos, para poder subsistir, están haciendo otro grupo, unas señoras hacen artesanías, tejen, al otro lado están haciendo pan, al otro lado tejemos, como dicen, hamacas, ponchos, todo eso, barrigos también hacemos, o sea, hay diferentes modos para subsistir. Varias organizaciones han advertido de la vulnerabilidad de comunidades originarias de Bolivia ante la pandemia del nuevo coronavirus, al vivir alejadas de centros de salud, sin acceso a medicamentos ni tratamientos médicos y sin poder cobrar ayudas sociales del Estado.